...todo bajo investigación, obviamente hay escenas de pánico, ahí en Times Square, vean ustedes cómo quedó el auto, sí, se está hablando de muertos, se está hablando de 10 heridos como mínimo, no se sabe la granidad de estos peatones. Y no va a demorar en aparecer la imagen porque esa es una zona, una de las que más cámaras de tránsito y de seguridad tiene en el mundo. Nueva York, la isla de Manhattan, está súper custodiada. ¿Y vos sabés que hay gente que dice, estoy rezando, rezando, esperando que no se trate de un ataque terrorista? Y sabemos que hay muchos argentinos, o que están ahí, o que tienen algún familiar que está en estos momentos en Nueva York, queremos llevarle la información pertinente lo más rápido posible, obviamente luego de los chequeos pertinentes. Por ahora, que... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.